La diputada local Sonia López Cardiel hizo un llamado a Oscar Montes de Oca Rosales, recién nombrado fiscal general de Quintana Roo, para que asuma su cargo con perspectiva de género, ya que la violencia contra las mujeres es un flagelo que debe ser una de las principales prioridades y debe velar porque se atienda a las víctimas y no existe impunidad. Desde el 2015, cuando la Conavim determinó que si era necesaria la alerta de género en Quintana Roo, se tiene registro en el estado de más de 50 mujeres víctimas de un posible feminicidio y otros números similar de feminas que han sido asesinadas pero que, por precisiones legales, no podrían tipificarse dentro de este mismo delito. El aumento de la violencia de género ha consternado a la sociedad quintanarroense a grados superlativos. En Chetumal, manifestación por la brutal golpiza que sufrió Adisbel, donde el criminal sigue prófugo por negligencia de la propia autoridad. En Cancún, Cindy Saldivar abordó un taxi y sus familiares y amigos no la han vuelto a ver. En Playa del Carmen, Jimena Longoria se suma a la lista de mujeres que han sido violadas y sus victimarios siguen libres.